Gran misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. En este día soleado tan bello y reluciente, nuestra empresa bolivariana de puertos, empresa estratégica del Estado, apoya el remozamiento y la puesta en completo estado de operatividad de este vehículo blindado B100, serial Ejército Venezolano 10998, en el cual se le hicieron reparaciones del sistema motopropulsor, del sistema de rodamiento, se le instaló un motor Cumming B6 y por supuesto todos los accesorios para que este vehículo pueda cumplir sus misiones de reconocimiento, seguridad y vigilancia en la unidad del Ejército Bolivariano al cual sea asignada. Con estos trabajos estamos apoyando al sector defensa e igualmente el trabajo de recuperación del sistema de rodamiento, del sistema motopropulsor, del sistema de accesorios que permiten la operatividad completa de este vehículo ayuda a fortalecer nuestro Ejército Bolivariano en el marco de su bicentenario. Importante destacar también que con este equipo nosotros estamos afrontando la guerra económica, estamos afrontando el bloqueo imperial y por supuesto resguardando nuestros espacios territoriales como lo manda nuestra Constitución Nacional. Rumbo a la Venezuela potencia, rumbo a Carabobo. Somos Bolipuertos.